Llegamos al huequito, invitados por la pequeña gigante, Margarita Lugue. ¡Qué gusto! ¿Y como así ustedes por mi barrio? Veniendo a la visitora a comernos algo rico. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a comer? Su secreto. ¡Las buenas bolas sirven en este lugar! ¡Donde todo es de soporte! ¿Qué pasó? Creo que está la puerta un poco pequeña, pero tú eres la pequeña gigante de la canción. Cuatro talas me llevo, aquí se queda todo. La fortuna, el palacio, ya no llores por mí. Cuatro partes de vaca, las que se va a comer, todo se va a acabar. Hasta el ojo de la vaca se come. De todas estas cosas, ¿qué es lo que más le apeteció? Definitivamente las bolas. De la guagua mamá. Por estas bolas han pasado cinco terneros. Es la matriz de la vaca, donde se envuelve el bebé, el guaguaville. ¿La placenta? Es la placenta de la vaca. ¡Si ha sido buena vaca! Alcanza para dar de comer al papá, a la mamá y a toda la familia. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar la guagua mamá dentro de la olla para estar suavito? Una hora. ¿Qué nomás te pone en el caldo? Solo ajito y sal. Pero estas bolas no solo son carne. Guardan el secreto de la fertilidad. Para las embarazadas, delicio. Sí, es verdad, porque cuando están con principio de aborto, pues nos mandan a tomar para que la matriz se haga más fuerte. Como a mis antepasados, yo quiero que a mí me... Es para las embarazadas, para la próstata. O sea, pero usted parece que ha comido mucho, ¿no? Porque ya está aquí con el guarguero grande. Mi madre, pues, se acostumbraba a brindarnos este caldito, que es muy típico. Por cierto, ella decía que es muy nutritivo. La receta de mamita. Margarita les dio a los camioneros. Jofercito, carretero. Llévame, llévame lejos. Siento que me desespero. Pero la mamá de todas las bolas es ella. María Celinda Figueroa. Doña María Celinda, ¿quién le enseñó a hacer la guagua mamá? Mi mamita que tiene 95 años. Yo vendí 45 años. A ver, a ver, vengan mis caseritos, aquí tenemos una rica bola. Mi gringuito callejero, llévame, llévame lejos. Siento que me desespero. Por eso me dieron uno doble. Me moría de ganas de probar esto. Jofercito, carretero. Bueno, esto me gusta degustarlo solo con el gim, que es la guagua mamá. ¿Este ejícito de qué? Aquí, este es con maní de leche, con cebollita y con pulantrito. Me vas a perdonar, pero que se come con la mano. Pero claro, ¿no es cierto? Salud. Salud. Placenta de vaca, ok. Delicious. ¿Cómo dice guagua mamá en inglés? Boys mamation. Guagua mamation. Exacto. ¿Y usted qué se comió? También se comió la guagua mamation. La placenta. La placenta, ok. Ok, vamos a cantar una canción, Margarita, ¿le parece? ¿Qué le gusta? Se quería porquería. Oh, caramba, ¿y por qué así tan fuerte? Así es la canción. Yo te quería porquería, como te aborrezco, yo te deseo lo peor en la vida. Yo te quería porquería, ojalá que destrocen toda tu vida, como tú con la mía. Chiquita, pero picosa. Qué triste canción. Cantas esa y a las cuatro tablas. Ahora sí, manos a la bola. Sí, es que está buena la bola. ¿Cuál es la izquierda o la derecha la que se comió? No, la derecha, las dos mismo. Las dos vienen como veinte en la placenta. De esas escogí las más grandes, al estilo de Margarita Lugue. Como puede ver, aquí está la placenta de la vaca. Un piquetito y listo. La comida nacional es más rica comerla con la mano. Vamos a verlo. Me sentía como un ternero comiendo de la matriz de mamá vaca. Ayudan a la nutrición. Empiezo a sentir aquí algo. Mucho más, si usted está pensando en quedarse embarazada. Todos dicen que en la esquina ahí camina una bandida. Qué delito he cometido, qué delito he cometido. Por amarte y por quererte. Y tener el ringo de marido. Noticias. Cuatro tablas me llevo, aquí se queda todo. Y como dice la pequeña gigante del Ecuador. Con las buenas bolas. A todos nos crece el ánimo. Con Margarita Lugue. Comemos el guamama.